Vamos en este momento a escuchar parte de lo que también ha declarado en algunos instantes el abogado de Leopoldo López. En la cárcel militar de Ramo Verde permanecerá Leopoldo López al menos 45 días más. Existe jurídicamente la posibilidad, la alta posibilidad, que luego de 45 días reciba el cumple de pruebas que vamos a presentar ante este organismo, que quede absolutamente convencida la fiscalía que el señor López no ha cometido ningún delito. En NTN24, Juan Carlos Gutiérrez, abogado penalista y uno de los representantes legales del opositor, anunció que los cargos de homicidio y terrorismo fueron desestimados. A Dios gracias, sí, en la audiencia de ayer se logró que el cargo de terrorismo y los cargos de homicidio, que eran los más recios en cuanto a la magnitud de la pena que se pretendía imponer, o que se pretende imponer, fueron afortunadamente desestimados por parte del tribunal. La justicia le imputó a López los delitos de incendio y daños, instigación y asociación para delinquir. Este último es el más serio y se castiga con 10 años de cárcel. Esa es la pena que la fiscalía venezolana está pidiendo para el líder opositor. La prueba fundamental es todo el testimonio que rinden las personas que estaban con él. Ese grupo no tiene casi 100.000 venezolanos que lo acompañaron el día 12 de febrero. Todas esas reuniones previas y posteriores han sido persistentes en producir evidencia de que la conjunta de Leopoldo López está completamente alejada de esos cargos. Sin embargo, la defensa de López señaló que el líder opositor está más fuerte que nunca. Su condición física está bien de salud, su condición moral es irreductible. No podrá ser disminuido en su fortaleza, en sus ideales, en su lucha. El miércoles el Tribunal 16 de Control ratificó la medida privativa de la libertad en contra del Coordinador Nacional de Voluntad Popular. El régimen de Nicolás Maduro lo responsabiliza de estar detrás de los hechos violentos que se registraron en las manifestaciones del pasado 12 de febrero, pese a las múltiples denuncias ciudadanas de abusos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Saludamos en este momento en la tarde del fin de semana y de manera exclusiva al general retirado Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos en este momento para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Además, acompañarnos, digámoslo literalmente, desde la clandestinidad. ¿Por qué Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano, se encuentra en este momento en la clandestinidad? Sí, buenas tardes Juan y buenas tardes a todos los que escuchan y los que ven este importante canal de Latinoamérica y en toda América, y que se reparte también a nivel mundial. Mi situación, por supuesto, tiene que ver específicamente, la tratan de vincular totalmente con todas las acciones que ha venido acometiendo el gobierno de manera ilegal, de manera arbitraria, así como ha sido la detención de Leopoldo López, a quien pido la mayor fuerza, la mayor moral, el mayor entusiasmo, que en la calle hay un pueblo, por supuesto, desde mi clandestinidad, haré lugar todo lo que sea necesario para lograr tu libertad, Leopoldo López, y el acompañamiento, por supuesto, a toda tu familia. Toda nuestra organización está de pie, contigo, de frente, contra esa ignominia, pues, que se ha cometido contra tu derecho de libertad, y, por supuesto, también, contra esa expresión libre que tienes y que has tenido, pues, de guiar a un pueblo a conseguir propiamente, por vías pacíficas, por vías no violentas, la opción de una salida ante lo que ha sido, pues, y ante lo que es este régimen. Mi persona, en particular, pues, hoy ya por tercera búsqueda, pues, digámoslo así, me encuentro en una situación de persecución. Yo tenía, como es sabido ya, dos imputaciones, una en el campo militar, que me lleva ya tres años y medio, presentándome de manera permanente ante un tribunal militar, a consecuencia de una imputación, por haber denunciado la presencia de militares cubanos entre la Fuerza Armada, agrediendo lo que es nuestra soberanía desde el punto de vista del secreto militar y lo que tiene que ver con seguridad y defensa. Y, posteriormente, y en vinculación a esa denuncia, el año pasado, después de haber expresado, pues, de igual manera y presentado unas pruebas de manera pública ratificando la denuncia de la presencia cubana, pues, se dio lugar una nueva persecución contra mi persona. Y, después del 14 de abril, alentando a unos jóvenes que manifestaban en la calle, pues, en la Plaza Artamira, específicamente a resguardarse, a evitar, pues, la violencia como tal, a que realizar marchas, pues, lo hagan de manera, este, integrar, de manera que no puedan sufrir daños de acuerdo a lo que en anteriores oportunidades sufrieron producto de grupos colectivos, de grupos desadaptados de la sociedad y avalados por el gobierno, como son los llamados colectivos aquí en Venezuela, y que irrumpieron, pues, parte de algunas marchas, lanzando los objetos y causando heridas a varios de ellos. Ante esa situación y lo que estaba pautado, de que marcharíamos hacia el CNE el 16 de abril del año pasado, pues, le decía que la situación no estaba para poder dar lugar a que siguiéramos sufriendo los daños producto de estos choques y de esos grupos violentos. Por lo cual, las marchas deben hacerse de manera, como lo venía haciendo, o llamando Capriles, de manera pacífica, de manera no violenta. Bueno, tomaron ese video que lo hizo un estudiante, que lo llevó hasta un norteamericano, que se encontraba haciendo un documental en el país, y que entre los videos estaba, pues, mi persona. Ante ellos me imputaron organización para delinquir, me imputaron también instigación pública, y me llevó a detenerme de manera engañosa, como lo hizo el ministro del Interior, Rodríguez Torres. Ante ellos, pues, tuve, yo adopté una, o tomé la decisión de una huelga de hambre en respuesta al quebrantamiento de mis derechos y, por supuesto, de la libertad propiamente. Y en ese sentido, pues, a los 23 días me dieron la libertad a consecuencia propiamente de esa presión nacional e internacional que hoy debe mantenerse, y en la que hoy está en la calle, buscando la libertad tanto de todos los estudiantes, todos los detenidos, desde el punto de vista político, durante este proceso, que ha sido bastante árgido desde el punto de vista de la presión nacional que ejerce sobre el gobierno como tal, y dentro de un contenido que realmente existe desde el punto de vista de lo que ha sido la destrucción del país, ante una mala política, ante una política fracasada desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista propiamente de la política internacional, y que nos mantiene, pues, en una situación sumamente delicada en la parte social, en la parte política, en la parte económica en el país. Entonces, esta nueva persecución sobre mi persona, donde dan lugar al levantamiento de las medidas cautelares que tenía desde abril del año pasado, desde mayo del año pasado, donde me presentaba semanalmente, semanalmente, semanalmente me presentaba a un tribunal aquí en Caracas, y en ese lugar donde me presentaba, pues, está registrado todas mis presentaciones, y he dado lugar a solicitudes que han permitido, de una manera u otra, garantizar, pues, mi derecho del cumplimiento de lo que ha sido desde el punto de vista de las medidas. Hoy se me levantan las medidas y se me persigue, se da la orden de captura a través de la Dirección de Inteligencia Militar, hoy contra Inteligencia Militar en Venezuela, y a través del Servicio de Inteligencia Nacional, como es el SEBIN. Y en estos momentos, pues, mis abogados y mi familia, pues, evaluando la situación de mi persona, pues, me lleva a mantenerme en clandestinidad y seguir aupando a la lucha, a la calle, de manera pacífica, de manera no violenta. Se me insta a mantenerme de esta manera por parte de allegados, por parte de amigos, por parte de la población, y sobre todo por lo instigante que ha sido, pues, la manifestación de parte del Presidente de la República, de parte del Ministro del Interior, en cuanto a mi persona. Es decir, mi vida corre peligro en el orden de lo que implica una nueva detención ante los señalamientos que he venido haciendo. Se me acusa en este momento, por parte del Presidente de la República, de haber entrenado a grupos, pues, desafectos o violentos que han hecho de una manera u otra alguna guarimba en el territorio nacional, y se me adosa, pues, inclusive, el término de terrorista de diferentes instancias del gobierno y de diferentes seguidores de parte del gobierno amenazándome de muerte. Hecho que me mantiene, pues, en esta manera clandestina y hago instancia, pues, ante el gobierno, de que todo es parte de una componenda, de una olla. Todo está prácticamente como han venido sembrando a Leopoldo, a todos los políticos, como sembraron a Simonovi, como sembraron a los Guevara, como sembraron a muchos de los presos que hoy están en la cárcel de Ramo Velde, en el Cebín, producto de un proceso sistemático y aniquilamiento de líderes venezolanos. Ahora, General, Leopoldo López se decide entregar, a pesar de que su vida, al parecer, también estaba en peligro, y según lo ratificó el propio gobierno nacional, que por eso tuvo que ir Diosdado Cabello a entregarlo, o acompañarlo, por lo menos, a un sitio donde iba a ser, en principio, la audiencia de presentación. ¿Por qué, entonces, Antonio Rivero, que ya estuvo preso una vez, no decide entregarse también a la justicia, y si la vida está en peligro, pues pedir resguardo por parte del propio presidente de la Asamblea Nacional o de otra personalidad del gobierno venezolano, o es que no confíe en ellos? No confío. Mira, todo eso fue una patraña, una vil patraña de que están, tengo informes de inteligencia y los voy a revelar pronto, informes de inteligencia, de analistas de inteligencia y de miembros de inteligencia, tanto del Cebín como del de inteligencia militar, donde montaron esta patraña a hacer ver que Leopoldo López corría peligro y llegaron hasta él para envolverlo. Lamentablemente, pues, dejaron lugar la familia ante el temor de ese señalamiento a que fuera el esbirro, uno de los esbirros, porque así, como lo puedo calificar, a Diosdado Cabello, a que con esa patraña, con esa pantalla, fuera a buscar a Leopoldo López y lo fuera a acompañar. Eso es mentira. No hay ninguna incidencia sobre que querían matarlo. Y ellos se lo adocen, inclusive a la oposición. Ahora, sobre mi persona, siempre ha pesado la persecución, no solamente propiamente al gobierno, sino algunos emisarios que han andado sobre detrás de mí, producto de esos señalamientos que tengo. Entonces, sí temo por vida, pero más allá de temer por vida, no es una cuestión de propiamente porque me tenga. No temo a la prisión. Y no temería por mi vida, en tanto y en qué sé de qué lado está el gobierno, sé en qué condiciones está el gobierno, porque no hay justicia, Juan. No hay justicia. No puede ser que yo haya tenido ocho meses de presentaciones en un tribunal y no se ha hecho un acto conclusivo. Se liberó a Timothy Tracy, se archivó la causa por la cual yo estoy preso y todavía estuve preso y después en medidas cautelares y no se ha dado lugar a una acusación o a un sobreseguimiento o a la inocencia de mi parte. Este hecho está inclusive en las Naciones Unidas y tengo informaciones que supuestamente ya las Naciones Unidas ordenó la liberación inmediata de mi persona, producto de un análisis y una evaluación en cuanto al caso mío. Es decir, el gobierno tiene tapado esto y yo estoy buscando la manera de obtener esa información de las Naciones Unidas porque sé que llegó al gobierno y no lo han querido sacar o no han querido dar lugar a ellos. En Venezuela no hay justicia. Si yo no causara tres años y medio con una imputación militar sin lugar a ningún acto conclusivo, ningún proceso judicial y que me permitiera causar de la libertad y los derechos que tengo. Entonces no hay justicia en Venezuela y no puedo darme una justicia que está imperando en los órdenes propiamente políticos del país. Lamento la prisión de Leopoldo López y eso le da mucha fuerza. Y al país entero lo llamo a que tome en consideración las acciones que hemos tenido, que hemos llevado o que nos han llevado a esta. Nosotros no hemos planteado la alternativa de una salida. Una salida por la vía constitucional donde hay elementos que nos permiten poner en debate y garantizar el que este gobierno en las condiciones que se presentó en su primer año, lamentablemente no puede llegar a los seis años, como dice la Constitución, porque ha tenido una política fracasada, ha tenido una política en la cual la inseguridad ha crecido, en la cual la parte económica ha prevalecido de manera devastadora de la capacidad de adquisición de los venezolanos y todos lo sabemos y todos lo hemos visto a través de las inmensas colas, la escasez de alimentos, la falta de producción como tal. Entonces nuestro planteamiento no es violento, nuestro planteamiento es en la calle, donde se puede manifestar legítimamente, donde se puede convocar legítimamente y donde se da lugar al debate para provocar asamblea en la cual el ciudadano, la gente, pueda decir de qué manera podemos llegar pacíficamente y con la Constitución en la mano a lograr el cambio que la mayoría de los venezolanos demandan. General, pero si la justicia está así, entonces ¿qué le depara a Leopoldo López al haberse entregado? Pues de la forma como está, yo no le deparo ninguna seguridad de libertad a Leopoldo y si se la dan, pues se la adosarán con unas medidas cautelares que le impedirán expresarse públicamente, que le impedirán salir del país, que le impedirán organizarse, que le impedirán manifestar públicamente. Es decir, tumbarán todos los derechos que están establecidos en la Constitución. Esa es la única que pudiera darse desde el punto de vista, pero no gozarán de un juicio o de una investigación digamos imparcial, porque todo está viciado. Te voy a decir algo, el juez que me sigue mi causa, para darme un permiso, para ir a ver a mi madre de Caracas, a los teques, tuvo que llamar por teléfono para poder ver si me daba permiso. Un juez que se considera autónomo, no puede ser que tenga que llamar por teléfono, quién sabe a quién, para darme permiso. Y no me lo concedió, solamente pude ir a Bolívar porque me esperaba también un tribunal militar a la consecución propiamente de mis presentaciones. Es decir, no hay justicia, como no lo ha habido con la jueza FUNI, como no lo ha habido con Simonovi, como no lo ha habido con los policías, como no lo ha habido con cantidades de venezolanos que por pensar diferente, por manifestarse diferente, están en esta situación. Si no hay justicia, no hay paz. Es decir, en Venezuela no habrá paz mientras no haya justicia. Y eso es el carácter fundamental y principal para que un pueblo pueda salir adelante. Que haya paz, pero sin justicia, con una justicia parcial, totalmente dominada por las cúpulas del PSU, totalmente dominada por las cúpulas del gobierno, lamentablemente no habrá paz en este país. Todos aquellos que llaman de paz, esa paz que llaman hoy, que llamaron las mujeres pesubistas y que muchas de ellas fueron obligadas, enviadas militares, que tengo radiograma donde las mujeres, soldadas, oficiales de las diferentes instancias militares, fueron llevadas de manera obligada allá a esa marcha. Esa justicia, esa paz que señalan, esa paz que demandan, lamentablemente está condicionada por un factor político, por un régimen, por una inducción, por un imperativo de una ideología castrocomunista. Y aquí denuncio, como me han informado un general y un coronel, están llegando, sí, no sé si militares o civiles, pero sí está llegando contingencia de contrainsurgencia cubana y a los militares venezolanos. Basta ya, basta ya de traicionar al país, de traicionar nuestra soberanía, de traicionar el juramento que ustedes hicieron. Basta de ahí atentar contra nuestro pueblo. Ahí están las imágenes, de violencia de parte de los cuerpos de seguridad de los estados. Ahí están las imágenes de grupos colectivos, que sé y estoy consciente, que desde Miguel Rodríguez Torres, cuando creó los círculos bolivarianos, comenzó a armarlo. Y Fidel, y Freddy Bernal, y todos los grupos estos propiamente que se han constituido, tienen una cabeza política en el gobierno hoy. Por ello, yo llamo a la conciencia del gobierno. Sí pido diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber el desmonte, el desmontaje de esos grupos colectivos, el desarme de esos grupos colectivos, la salida de los cubanos de Venezuela, la salida de los cubanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la salida de los cubanos en cualquier instancia que se encuentren en materia de seguridad y defensa. Y en ese orden, pues sentémonos a hablar políticamente de cuál es el modelo real que le comprende a Venezuela, y sometámoslos de nuevo a votación. En Ucrania se adelantaron las elecciones, se logró desde la calle, y eso se puede dar en Venezuela, y se puede llevar al diálogo. Y eso es lo que planteo. Donde haya una junta de gobierno civil, que permita adicionar los cambios, y haya la participación, tanto de todos los venezolanos, como también de todos los órdenes políticos que puedan existir, pero sin ninguna intervención por parte del rey Mende Castro. General, ¿pero qué pasa precisamente? Usted ha nombrado a los militares venezolanos. ¿Qué pasa allí? Porque se habla de violación a los derechos humanos. Se habla del abuso sexual de guardias nacionales a personas que han sido detenidas con los fusiles. Se habla de dispararle a las personas a la cara a perdigones. Hoy falleció una muchacha por esa situación. Ayer hablábamos de ocho fallecidos. Esta mañana hablábamos de nueve. El padre José Palmar habla ya de once fallecidos. ¿Por qué los militares no dicen nada hacia el presidente Nicolás Maduro? ¿Por qué no le llaman la atención? ¿Por qué no hay un diálogo entre ellos? ¿Por qué además esa represión que se está denunciando en Venezuela, y que obviamente nos llega a través de las imágenes que nos envían los reporteros ciudadanos? Mira, las condiciones en las cuales pueden haberse dado esa situación, pues lamento profundamente, y es un oprobio, es una vergüenza de militares que hayan cometido esos actos tan vandálicos, esos actos tan aberrantes como los que tú señalas, y como sabemos por todas las imágenes, por todos los videos que vemos a través de las diferentes redes sociales, y que a través de los medios de comunicación lamentablemente coartados por los señalamientos del gobierno, pues no pueden transmitirlo, o no pueden transmitir debidamente las opiniones que hoy presenta, pues el sufrimiento y la agresión del pueblo venezolano. Me dispongo, pues, a los militares, me dispongo a que discutamos que realmente cuál es la situación del país, y rechazo profundamente esta represión por parte de la Guardia Nacional, o por parte de algunos efectivos. No de todos, porque sé que allí todavía hay mucho valor humano, mucho valor patriótico, mucho valor normativo y de deber que existe en la Fuerza Armada, de algunos que lamentablemente como Esbirro, cumplen órdenes de algunos superiores y terminan cometiendo estas barbaridades. El llamado a la conciencia y a los derechos humanos, porque ustedes, cualquiera de esos militares, que hoy han cometido esos actos de una manera u otra contra los derechos humanos, no pesará sobre ellos todas las sanciones desde el punto de vista nacional o internacional por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, pues, nada lo puede salvar en el cumplimiento de órdenes arbitrarias de esta naturaleza. Y si llamo a la población a mantener la calle, a mantener la manifestación popular ante lo que ha sido propiamente la destrucción del país, ante lo que es propiamente la ignominia de un régimen fracasado por un modelo político, ideológico, que no ha llevado a este país durante más de 15 años a una situación como la que hoy enfrentamos. Llamo también a un comportamiento de la población que manifiesta en contra del gobierno a comportarse también de igual manera pacífica, a no incidir sobre los bienes y servicios públicos, a no incidir sobre las personas, a no afectar a las personas que puedan tener de una manera u otra un pensamiento diferente o afín al gobierno. Llamo a la conciencia también de aquellos que pueden estar del lado de la oposición y que son minoritariamente y que puedan afectar este importante corriente, este importante movimiento que hoy estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional. Y no desmayaremos, no nos cansaremos, porque en la calle, a través de nuestra expresión libre, a través de la consulta, a través del debate, a través del contenido, con la constitución en la mano, daremos lugar al cambio que mayoritariamente nos pide la población y pide un cambio a través de todos los poderes públicos del Estado. No es solamente la salida de Nicolás Maduro, no es solamente la salida de Diosdo Cabello, es un poder judicial, es un poder electoral, es un poder moral necesario, límpido, transparente, y que no obedezca a ninguna orden de parcialidad política, porque sé que como estuve en el gobierno, sé cómo se bate, como dice, el melao allá arriba, en esos predios de las cúpulas de los poderes, y todo obedece a una sola directriz, desde el punto de vista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo viví desde el gobierno, y por ello rechacé, por ello tomé mi actitud como director nacional de protección civil, y por ello tomé mi actitud también como militar, al negarme decir patria, socialismo o muerte, y por ello denuncié la presencia de los cubanos entre las Fuerzas Armadas, y por ello sostengo mi posición política en los actuales momentos, y hago este llamado y me sostengo con la población en este grito de libertad, de democracia, de justicia, y de un nuevo gobierno para Venezuela que nos conduzca a la paz, al bienestar y al progreso de todos los venezolanos. General, ¿cuál puede ser el mea culpa de la oposición? ¿Cuál puede ser el error de Leopoldo López, de María Corina Machado, de Antonio Ledesma, de llamar a la gente, y como usted lo ha hecho también, a las calles a protestar, a manifestarse? Para algunos, desde el sector oficialista, a guarimbiar y usando palabras textuales de Nicolás Maduro, de incitar, según ellos, a la violencia, de que mueran personas también en estos enfrentamientos de la oposición que dicen ser manchas pacíficas pero que terminan siempre en violencia. ¿Hay algún mea culpa en esto que dice el oficialismo sobre la oposición? Mira, la única mea culpa es aquellos que no han entendido el concepto y el planteamiento que hizo Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Douglas Bravo, que hemos venido haciendo de manera conjunta con unas organizaciones políticas y unos líderes de Venezuela de la oposición. Aquellos que no lo han entendido y que no se han unido porque el planteamiento es pacífico. La salida no es guarimbiar. La salida que hemos planteado desde el punto de vista de la demanda de cambio que piden los venezolanos mayoritariamente no es salir a la violencia. La salida es debatir en la calle, por medio de asamblea. Ese fue el inicio de nuestro planteamiento, el de Leopoldo López. Si ustedes encuentran una grabación donde Leopoldo López haya dicho en alguna circunstancia o en algún momento salgan a guarimbiar, salgan a prender caucho, salgan a tirar piedra, ahí te daré la razón. No hay ningún error en ese sentido, en esa convocatoria. La convocatoria legítima, la asistencia legítima y a través de la infiltración del gobierno, a través de la infiltración de grupos y a través de algunos que lamentablemente por la indignación que tienen, por la indignación entre estudiantes, por la indignación entre algunos sectores ante lo que ha sido propiamente la represión, la persecución y el golpe del gobierno como tal hacia las clases, digamos, hacia todas las clases, pero en el orden propiamente por pensar diferente, pues termina lamentablemente en otro síntoma de violencia. Pero veamos quién ha tenido la capacidad propiamente de manejar la violencia, quién tiene las armas, quién tiene las herramientas y quién sistemáticamente ha organizado grupos de choque que por supuesto mantienen en jaque a muchas comunidades. Y es mentira todo aquello que dice Maduro de que los colectivos solamente tienen una bandera social. Es mentira cuando desmontaron o desarmaron aquellos ciento y pico colectivos, cuando vemos obviamente la muerte o en el entierro de Juancho, cuando tenían armas todos prácticamente los colectivos allí presentes. Todos es una pantalla, todo un enescaramiento, toda una manipulación para tratar de desvituar. Sé que desde el 2002, y esto lo he dicho en una que otra ocasión, desde el 2002, desde que el presidente regresó a la presidencia, que dejó de confiar en la Fuerza Armada a raíz de los hechos propiamente de esos militares que indujeron propiamente a esa situación de golpe que presentó el abril del 2002, que lo considero fue un golpe. Pero en este momento no hay ningún golpe detrás de todo este planteamiento que ha hecho el pueblo López, que ha hecho Mariana y Corina Machado. Ahí hay unos militares presos, y esos militares que están presos en el DIN son producto de negarse contra los cubanos. Ahí está el general Camacho Rinconi, preso en los sótanos del DIN. Ahí hay otros oficiales. Ahí está el general, cansé de decir, que también se ha opuesto a los cubanos y lo mandaron para su casa. Esa situación es la que ellos generan y adosan como un posible golpe ante lo que ha sido propiamente la posición y la presión legítima y patriótica de esos militares que lamentablemente se encuentran aislados producto propiamente de su contraposición a los cubanos dentro de la Fuerza Armada. Entonces, no hay nada escondido detrás de esto. No hay ningún asde bajo la manga. Y hago el llamado a Enrique Capriles, hago el llamado a todos los líderes de la oposición a mantenerse unidos, a mantener la calle, a mantener el planteamiento de la salida. Sí se puede mediante una constituyente, sí se puede mediante una solicitud de renuncia y eso es lo que yo ratifico. Puede renunciar Maduro, puede renunciar los poderes, puede establecerse una junta de gobierno cívica con representación militar, puede establecerse un llamado a elecciones adelantadas ante lo que ha sido propiamente un fracaso, con respeto a todas las condiciones y a todas las expresiones políticas propiamente del resto de la colectividad, del resto de la población en cuanto a su venia a lo que es el partido PESUD de Venezuela. Entonces, de ese punto de vista no estamos planteando ningún elemento que pueda convertirse en un error. Error es no mantenerse unidos, error es no ver a Venezuela, error es esperar y que siga Venezuela en el camino de esta destrucción, en el camino propiamente de la escasez, de la falta de producción, de la falta de empleo, en el camino del endeudamiento, en el camino propiamente también de intervenir en nuestro estamento político y en nuestro estamento, digamos, gubernamental por parte de un régimen como el régimen Castro Comunista. Muchísimas gracias al general en retiro, Antonio Rivero, y ahora general en retiro y en la clandestinidad, además, y dirigente de Voluntad Popular. Gracias por habernos acompañado desde algún punto de Venezuela en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, general. Gracias a ti, Juan. Un gran saludo a todos y que Dios nos acompañe.